Música Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para... Wiltz en especial pues me gusta mucho su cultura Y la entrega que la gente tiene a la hora de hacer algo En el tema básicamente hídrico O sea somos muy ricos en agua Prácticamente casi todos vivimos del río, de la pesca Y de las palmas Y seguimos en el Magdalena Medio Atravesamos en Chalupa el río Magdalena Para llegar a Puerto Wilches Municipio santandereano que cuenta con más de 90 ciénagas En la Casa de la Cultura Municipal Nos dimos cita para hablar de memoria, verdad y tradiciones culturales Que a través de la pintura, la música, la tambor y la danza Fueron los protagonistas para hablar del derecho a la verdad En donde nace Santander, Puerto Wilches Un perdón de verdad, un perdón de corazón Independientemente del daño que se haya causado Pero quizás nosotros diciendo esta verdad podemos reivindicarnos Cuando tú haces arte Sabemos que no va a haber violencia Que no va a haber dolor Que no hay tristeza Ojalá y todos en este país Y en muchas partes Estuviéramos con nuestros jóvenes en estos escenarios Como pueden ver Aquí es donde debemos tener a nuestros jóvenes ¿Por qué? Porque las mayores desgracias o sucesos que han sucedido Siempre involucran a nuestros jóvenes y niños Pero si los tenemos aquí en estos escenarios Sabemos que estos episodios de memoria No se van a volver a repetir Sigamos haciendo este tipo de actos artísticos y culturales Para que tengamos a nuestros chicos super ocupados En ese tiempo de aprovechamiento Es muy importante siempre en la vida Pues que nuestros hijos o cualquier persona Aprenda un arte en la vida La danza construye paz y armonía Ya que pues por medio de ella podemos sentir El sabor del folclor El sabor de la alegría de cada uno de nosotros Las expresiones corporales que tenemos cada uno de nosotros En nuestras caras, en nuestro sentimiento Y pues sobre todo en nuestro corazón Que siempre llevamos con la pasión El folclor en nuestra sangre ¡Qué bonito va! Mira cómo vuelan, cómo es la volcán ¡Qué bonito va! Mira cómo vuelan, cómo es la volcán Artezañas para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artezañas para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artezañas para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artezañas para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad